Ya nos vamos a soltar el pelo, porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido los precursores de este movimiento, los que todavía no se los han adelantado, y quiero verlos y es posible que hagamos actos, en plazas, porque ya estoy terminando, me faltan cinco meses. Después del día dos voy a recorrer todo el país, no voy a poder recorrer todas las regiones, pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados, antes de entregar la banda presidencial. Sí, para despedirme y sobre todo dar gracias a la gente, agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo.